Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, a pesar de no ser la figura más activa en redes sociales, Keylor Navas es el portero con más seguidores de Instagram en el mundo, y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues este martes, precisamente Keylor Navas alcanzó, ojo con la cifra, es espectacular, los 16 millones de seguidores, más que ningún otro guardameta en el planeta. Absolutamente espectacular. Abro comillas, ya somos 16 millones para esta gran familia de Instagram. Es maravilloso sentir su apoyo en las buenas y en las malas. Gracias que Dios los bendiga. Eso es lo que escribió el portero nacional en su perfil web. Así que si ponemos los números encima de la mesa, compararemos a Keylor Navas con otros porteros, con muchos seguidores en Instagram, y de ahí también sacaremos alguna que otra conclusión muy, pero que muy interesante. Así que lo dicho, quédate hasta el final. Y por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad referente al metático Keylor Navas, motivo además para que estés suscrito y para que actives la campanita para que así te aparezcan notificados todos nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues poniendo los números encima de la mesa, Keylor Navas supera al guardameta del Manchester United, David De Gea, con 13,8 millones de seguidores. Le sigue el portero del FC Barcelona, Marcandré Ter Stegen, quien tiene 13,6 millones de seguidores. En la lista también está Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, con 11,8 millones, y el Berga Thibaut Courtois, con 11,1 millones de seguidores. Pues de 16 millones a los 13,8 de David De Gea, que es el segundo, hay una diferencia francamente importante. Realmente creo que Keylor Navas tiene tantos seguidores por varios motivos. Primero, porque es un emblema en su país, y cuando digo un emblema, no lo quiero comparar ni con David De Gea en España, ni con Ter Stegen o Neuer en Alemania. No, no, no. En Costa Rica, Keylor Navas es un portero increíblemente querido. Y no solo en Costa Rica, sino también en otros países de Centroamérica y también latinoamericanos, junto con España. Porque en España, en el Real Madrid, se tiene un gran recuerdo de Keylor Navas. Recordaréis cuando Keylor fue al Santiago Bernabéu con el PSG la temporada pasada. Se llevó una gran ovación y totalmente merecida. Y me da a mí que Keylor va a seguir siendo, por bastante, bastante tiempo, el portero más seguido en Instagram. Y es que mi previsión es que va a llegar entre el año que viene y el siguiente, a los 20 millones de seguidores. Y si no, al tiempo. ¿Y tú cómo lo ves? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.